Y ahora sí, le damos la bienvenida al norte porque vamos a tener un enfrentamiento digno de una final de manera anticipada se podría decir, ¿no? Acabe en contra de Fusion que se van a estar enfrentando nuevamente y vamos a ver cómo van a ser los resultados. Acabe que viene muy arriba, pero tanto Fusion como Vibra que vienen peleándole muy de cerca. Pasamos a la presentación rapidita del roster de Acabe Esports con Monshu, Ivy, Andrés y Lin-Lin. Hoy, para la hora de Acabe nos quedamos cortas. La verdad es que tienen mucho hora por aportar. Han crecido un montón y de hecho también sabemos que estudiando hace poquito incorporamos sobre una Gimme House y también hasta eso fue un nuevo periodo de adaptación para la escuadra de Acabe. Pero lo hicieron excelente. Siempre vienen trabajando perfecto. Con suerte se les escapa un mapa, con mala suerte. Pero la verdad es que vienen teniendo un performance muy bueno, casi perfecto durante todo este año. Ha sido uno de los roster más fuertes que hemos visto, de hecho, en la región del norte de Inchangers. Así que contenta con la chance de tenerlas acá. Del otro lado también va a haber una escuadra que creo que es la que le va a sentar cara al asunto. Y el día de hoy yo estoy segura que esto no puede irse en 2 a 0. Sí, creo que es una de las cosas que tenemos muy claras, ¿no? Al inicio de este día, que la serie del norte en particular no iba a ser nada fácil. Y sobre todo con un Fusion que es que es una locura para mí lo que han demostrado particularmente. Y sobre todo lo transformador, ¿no? Que se ha visto justamente el modo de juego que ha implementado esta misma escuadra. Y sobre todo ahora para hacerle frente a un acabe que sí, como dicen, si tienen ahí un poquito de mala suerte, pues tal vez, no sé, se les escapa un mapita. Pero al final, si algo tiene acabe, es que saben resolver muy bien ese tipo de presión, ¿no? Entonces creo que ahí va a ser un duelo interesantísimo. Y no sé también qué esperar. Digo, votamos por acá, pero no sé. No sé, votamos. Se presta un poquito más para este tipo de cambios, para esta heresividad. Tener también a la reina, el doble duelista también, acá de parte de Fusion, que puede ser muy interesante para ver. Vamos a ver qué mapas después nos van a traer. Pero el resto creo que se mantiene muy sólido. Al ser los equipos de los competitivos y de los más fuertes, creo que también ya van adaptándose el uno a los otros y conociéndose también. Y teniendo una especie de generación, que parezca mentira, los dos equipos saben muy bien qué utilizar en cada uno de los mapas. Y creo que cada vez lo hacen mejor. Fusion ha crecido un montón. Creo que es algo que repetimos en cada serie que las vemos. Porque es una locura lo que pegan, ¿eh? Pues sí, definitivamente. Aquí las tenemos a Dano, Rakinuki, Tura, Laity, Tasty. Que la verdad también, Tasty, lo que ha pegado, ¿eh? Lo que nos demostró la semana pasada en particular ha sido muy, pero muy sólido. Y es eso, ¿no? El complemento que ha encontrado, de cierta manera, en la escuadra de Fusion. Después de tantos cambios, tanto periodo de adaptación. Y ahora, particularmente, lo que nos ha demostrado en lo que ha sido clausura. Bueno, ¿qué se puede decir, no? Se nota muchísimo la solidez que andemos hoy. Sobre todo, ante, pues sí, también cosas de depresión, ¿no? Porque creo que al final ese es el tipo de, pues vaya, de situaciones las que te dan las rondas, ¿no? Como saberte adaptar, saber evolucionar también de cierta manera. Y después de venir de algún par de derrotas, después, pues sí, es eso, ¿no? Como simplemente corregir y empezar a sumar, empezar a conseguir esos puntitos. Y bueno, lo vimos en la tabla al inicio, ¿no? Van arriba, van en ese primer lugar. Acá veíamos un poquito la tabla en contra de Mibra. Y siempre lo que decíamos, el hecho de cómo se terminaba dando, de cómo Fusion terminaba llegando a ser una de las escuadras que se peleaba o se disputaba esta segunda posición en contra de Mibra. Algo que destacar de Fusion es lo que vos decías, Thais, el hecho de cómo viene creciendo esta escuadra. Tasty, que tenía mucho pegue, lo destacabas, Lena. También Lion, ¿no? Más allá del pegue. Y destacar el trabajo de Rakinuki, porque a veces se le da muy poca bola a lo que son los sentinelas y no están tan presentes, ¿no? Siempre terminan quedando un poquito de relegados por detrás de lo que son los duelistas. Pero que Rakinuki ha tenido unas grandes series, ¿no? Lurqueando muchísimo, tratando de agarrar a los enemigos por las espaldas, cortando rotaciones. Ha sido fundamental también en lo que fue la victoria de esta escuadra. Vamos ahora sí a lo que son las predicciones. Y bueno, las cosas acá no cambian mucho, no varían. Hay que decirlo, las chicas de Acabe por algo terminan siendo las reinas del norte. Y todavía no hemos visto que alguien les quite la corona. Ojalá se dé, no por tirarle la mala a Acabe, obviamente, sino por encontrar esa competitividad. Pero las predicciones creo que de alguna manera demuestran que todos nos tiramos por ese lado porque sabemos que aún no le han ganado ninguna serie a las chicas de Acabe. Así que vamos a ver qué puede llegar a suceder en el día de hoy. Pero mientras tanto, vamos a ver los mapas que vamos a estar jugando hoy porque qué va a ser los que van a vetar, qué van a seleccionar y cuáles van a ser los tres mapas en los que se van a batir a duelo si es que nos vamos a tres. Qué lindo, qué lindo. Ay, no me digas que ya me quitaron iVoox. La ilusión por el piso, la producción donde me ponen iVoox hace que descartadísimo. No va más. No es tan interesante. Pero creo que también está, dentro de todo puede ser, porque hay que adaptarse también. Y recordemos que la composición más movidiza con el duelo de lista era en ese mapa de iVoox y era con Natas. Natas no está ahora. Así que también puede ser que necesiten hacer modificaciones futuras en el mapa de iVoox. Hacen como bien la selección. Va a estar bien picante. Mapa recontra clásico. Puede prestarse absolutamente para todos los equipos. Creo que vienen con ideas siguientes a esta partida. Porque realmente es como vos dijiste, Crono. Es como la gran final. Siento que Fusion igual sigue creciendo. Es un peligro para Acabe. Creo que el único equipo que debe tener entre ceja y ceja debe ser Fusion. Porque tenemos que estar en un gran nivel muy sólido. Es decir, justo la vi a Alia este fin de semana en un torneo y la rompe demasiado. Y lo que Tasty tiene también para sumar a esta escuadra es un montón. Sunset, como vos sos, de segunda selección, de parte de Acabe, el Desider Split. No, Head. No, Head. Ahí está. Ay, yo te lo explico. Yo me estoy dando en el split ahora. Es que es raro que no esté el split. Estuvo muy poco tiempo en rotación. Qué bueno. La verdad, a mí no me gusta la rotación. No, igual yo para ser acá off topic, yo toda la vida que no está el bris, chicas. Sí, no, por favor. Sí, no, fuera, fuera. Definitivamente. Tenemos los tres mapas, entonces, que vamos a jugar en el día de hoy. Arrancamos con este Ascent, donde, ojo con esto, porque Fusion X nos va a proponer algo diferente en cuestiones de composiciones que venimos acostumbrados al Ascent. Y vamos a ver a Laid con ese hizo nuevamente, que la ha roto, pero toda lo que fue la semana pasada y viene, y ojo, Tura, con Klopp. No, no, lo de Laid creo que está mucho más fuerte, mucho más sólida. Eso se va a ver. Bueno, Acabe tiene una composición default, que seguro la maneja perfecto del derecho y del revés. Lo de Fusion es un poco para sacar sorpresas entre eso, pero realmente Laid, Rakinuki de duelista y Laid acompañando. Es un doble duelista, fuerte composición lo que está trayendo este lado. No hay sentinelas, acá no se calma nadie, acá salimos a correr, acá salimos a buscar y con un pegue bárbaro. Y Tura también, justamente, con Klopp, que es un controlador que es totalmente también adhesivo. Entonces, una compo 100% adhesiva constantemente, acá no hay nadie para el pasivismo. Se lo dan encima a Tasty, que es la jugadora que quedó MVP en la partida pasada. Por encima Laid le dan el soba, que es lo más tranquilo que hay en esta composición. Sí, la verdad es que estoy honestamente sin palabras, pero me encanta que propongan cosas diferentes. Así que, a ver qué pasa, no, no, a ver. Vamos a la primera partida del norte, entonces, cantador Mila, es todo de ustedes. Gracias mesa de análisis, Mila, nos reencontramos, tú y yo, para esta serie del norte. Y ya van a saltar el servidor, tanto a Cabe como las chicas de Fusion. Esa composición de Fusion, trayendo la club, trayendo ese doble duelista y sin sentinela para un mapa como hacen. Está interesante, será que le sacan provecho o no. Está exótico, está muy exótico y a mí me gusta lo exótico. Así que, apoyo en la emoción, apoyo en la emoción, pero sí es un... No sé si es una moneda al aire, pero sí es arriesgado. Mientras que acabe... ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Pero qué pasa hoy? Dios mío, señor. Yo no quiero nada, yo no quiero nada. ¿Pero hola? Yo no quiero. Voy a llorar de verdad. Bueno, Mila, vamos a seguir hablando de traumas, por favor. Ok, ¿qué traumas tiene esto? Yo no quiero hablar de eso en este momento. Aparte del internet, no, no lo sé. Me va muy mal en mis rankings ahora, ¿sabes? Mira que últimamente, tengo que confesarlo aquí ante la audiencia, hay mental horrible, pero horrible. Hubo un momento que lo he aprendido a manejar. O sea, como que decía, bueno, sí, no pasa nada, perdimos la ronda, bla, bla, bla. Ah, no, te quedaste... Se quedaron tres contra uno y la perdieron. ¡Ja! No pasa nada, amigos. ¡N-T! La siguiente ronda la ganamos, ¡N-T nomáis! No, ahora no. Ahora perdemos pistols. ¡Y-G-G-O next! ¡Eres de eso! Sí, sí, sí. Total, tal cual. Es verdad, no sé por qué. No tengo que aprender a manejarlo. Pero, ya terminó la pausa técnica. Nos vamos entonces ahora sí a ver el mapa. ¡Bienvenidos! Se prende la acción. Arranca. Acaba en contra de Fusion Next. En el mapa selección de Fusion. Así es, empieza en todo full W por medio. ¿Qué lo diría? Mientras tanto, vemos que se come ahí un poquito el daño. Pero justamente estaba el escudo para soportar todo esto. Empieza la cacería. Rackino que llevó antes de la primera baja. Pero yo respondo de inmediato. Tasty que estaba para intercambiar a lo que era su contraparte. Y en el 3 para 4 se complica un tantito para Kabe. Que está partiendo con el pin izquierdo hasta el momento. Tiene carcasa pintura. Rackino que no duda en lanzarla. Disposiciona totalmente. Pero recibe un daño casi mortal. La Spike plantó de Cantor y el tiempo corre. Sí, total. Aquí full W. Aprovechar el doble de lista y lo logran hacer. Lo logran asegurar. ¡Upa! Monsh que no. Confiado aquí va a haber alguien allí a la izquierda. Y Tano junto con Tura y Rackino que hicieron la primera ronda. Rapidito y sin dolor. Sin anestesia. Fusion Next vino por todo y logró asegurar la pistola. Una pistola que es importante justamente para asegurar las primeras rondas. Este juego temprano por así decirlo. Pero no pasa nada. A estas alturas Cantor ya diría GG Go Next. Yo en este momento si fuera a Cabe digo no ya GG Go Next. Son horribles. No jueguen más el jueguito y ya. No. Perdón amigos. Perdón. Si llegan a cruzar conmigo en una ranked. Por favor doyen. Yo voy a sincerarme. Y sí soy bien cascarrabias para jugar. Pero nunca lo digo por el chat de voz. Como que insulto al aire. Básicamente. Así como que me desquito al aire. No le digo nada a nadie. Generalmente muteo y rabeo sola. Yo creo que es la mejor forma de no te quiera a nadie. Y soltar energías. Pero bueno. Vemos como pasa justamente todo ahora mismo. La cámara. Que está teniendo un pop increíble. Ahí. Pasan como si no hubiera un mañana. Doble satchett y para adelante. Estaba vacío el sidecantor no había absolutamente nadie. Sí. Logran pasar. Logran avanzar. Logran ponerle a Spike ya en el suelo. Y ahora tiene que jugar la retoma. Acabe en el 5 contra 5. Pero el armamento es puro pistol. Nada más. Cae un shock y shock. Intentaba también conectar en contra de Yu. Y en contra de Ivy. Pero finalmente. Perdón. En contra de Dano. Y al final las que terminaban allí. Decrecidas. Gracias a Tura. Eran Yu y Ivy. Cuidado porque allí ya se ve el movimiento. A ver si lo pueden hacer aquí las chicas de Acabe. Ojo con esto porque desde arriba. Desde la zona superior. Quiere venir a la cara. Aparece Yu con la primera. Pero estaba Tasty para poder complementar la doble para ella. Lion que también se suma. Triple para Tasty. Que vino a repartir bala fría con la Bulldog. Y ahora se queda Monkey Munch en solitario. En una ronda que ya está prácticamente asegurada. Para la escuadra de Fusion X. Se va a detonar Monkey Munch. Tendremos el 2 por 0 para el ataque. 2 por 0 entonces. Ahí se termina sacrificando. Monkey Munch para no darle la economía al rival. Y ya deberíamos ver la respuesta de Acabe en esta ronda. Bonus. Full buy para ellas. Full vandal por ahí. Una Bulldog para Andrés. Pero me agrada. Me agrada lo que estoy viendo de Fusion. Porque no se les ve con miedo. Se nota que hay un análisis. Y que ya tiene la experiencia de haber jugado contra Acabe. Recordemos que esta fue la final de la apertura. Así que ya se conocen. Ya se conocen las mañas. Como se dice acá. Un poquito el cómo juegan. El cómo se pueden llegar a encontrar. Así que ya. Miedo no hay. Pero respeto hay mucho. Sí. Total. Ahora. Las compras a ver si logran funcionar o no. Por el momento juega lento. Fusion X. No quiere cometer ningún error. Sabe que la posibilidad de la bonus está allí latente. Mientras tanto Acabe se mantiene también tranquilo. No quiere generar ninguna presión. Dejan el sector central completamente open. Sin tener el sentinela. Y ya tienen la información también de esto. Dano. Que con el cuchillo logra confirmar que no hay presencia de absolutamente nadie. Hacia la zona de mercado y hacia pizza. Sin embargo empiezan a recular allí un poco también. Lin Lin. Oiga desde atrás. Acabe que tiene que comenzar a recuperar el terreno perdido. Y que no puede perder esta ronda. Si no quedaría comprometida su economía de cara a la cuarta ronda. El movimiento de Fusion X. Lento. Cortito. Todavía no quiere dar cara a Mila. Están esperando a ejecutar. Faltando 30 segundos. Quizás. Ya. Se viene la internada. La plástica es buena. Se abre con todo lo que tiene Tasty. Que se lleva la vida de Ivy. Yooka responde inmediatamente frente a esta jugadora. No se quedan sin recursos. Empiezan a lanzar todo lo que tiene la ciberjaula. Es que tapan justamente la zona alta del mapa. Mientras que Lin Lin se lleva la vida de Dano. Dano que tiene un rol muy importante con este Kello. Mientras tanto empiezan a ganar territorio. Y también la ventaja numérica. Spike plantada. El tiempo corre para Akabi. Que tiene a una más en sus filas. 32 de vida para lo que viene a ser esta jugadora. Para Rakinoki que se lleva una doble baja. Milagrosa. Que cambia un poco las tornas de la batalla. Yo por la espalda puede ser la pieza fundamental. Pero Rakinoki estaba tenta ante toda situación. Tremendo lo que está haciendo ahora viendo esta jugadora. Y encuentra el 4-4-4-4-K. Rakinoki. Y el 3-0 para Fusion. ¿Qué acaba de pasar? Una situación de bonus que logra aprovechar también Fusion X. Ahora cambiando un poco lo que habían mostrado en las dos primeras rondas. Quería tratar de entrar agresivo aprovechando. Primero la pistol. Sacando las primeras bajas. Y después en la segunda ronda aprovechando las compras. Ahora en esta ronda número 3 que acabamos de ver. Fusion decide cambiar el ritmo. Jugar un poco más lento. Tratar de jugar allí también con la información. Que podrían llegar a obtener. Y faltando aproximadamente 40 segundos y monedas. Ejecutaban rápido hacia A. Y empezaban los intercambios de disparos para un Fusion X. Que en esta composición de doble duelista. Por ahora en el ataque. Les está funcionando. Ahora esperan. A ver si de pronto Acabe quiere proponer algo agresivo. Desde la defensa. Por eso se quedan casi pegadas también al spawn. Pero ya faltando. Aquí algunos segundos. Para que llegue ese último minuto de la ronda. Comienzan a acelerar el proceso. Dano preparando la flash. Mientras tanto Rackinoki. Queriendo sacar algo de data. Información que no llega. Que no logra concretar. No saben realmente cómo se está parando. Acabe ahora para esa defensa en la ronda número 4. Hay 5 sheriff del otro lado. Acabe tiene que levantar. Así es. Acabe que tiene que acabar básicamente con los rivales ahora mismo. Si es que quiere empezar a despertar en este. Te hacen que recordemos esa elección de Fusion. Y más encima sacan esta composición exótica. O sea. Algo tienen tramada acá las chicas. En este mapita. Mientras tanto cae una carcasa pintura. Que las deja un tanto dubitativa. Se prepara para pasar Rackinoki. Pasa por el primer tercio. Y con esto ya dominan el site. Pero tienen que justamente romper un poco la defensa. Porque ya se está moldando a su favor. Layet y Dano. Vaya dupla. Que se acaban de llevar ahora mismo. Y con esto ya tienen la ventaja a su merced. Y por lo tanto ya tienen mucha más seguridad dentro de esta misma. Preparando los recursos. Lanza el cuchillo por si acaso. Lo rompen inmediatamente. La termina viendo a través de mercado. Tasty que pone a una bala certera. Mientras que en la zona defensora le espera. Su hombro y mon. Su espejo. Su gemela. En este caso. Dos balas. Veremos si es suficiente recarga justamente. La termina limpiando Layet. Cuatro a cero. Se le bogea un poco el mouse. Ahí le disparan al piso. No sé por qué. Impecable. Ronda impecable para un implacable Fusion X. Que de momento en las cuatro primeras rondas. Ha hecho todo bien. Esta ronda es demasiado importante. Puede que no sea ronda de partido. Pero si es una ronda en la que. Si llegan a ganar. Van a romper nuevamente la economía del rival. Y me pareció ver Operator en ataque para acá. O no sé si de pronto flashe. Pero si es así. Quiero ver cómo la van a jugar. Porque puede que dejen allí un ancla. Puede que esperen ahora. Para que no salgan a correr. Ah no. Operator en defensa para Yu. Ok. Cambia el tema. Cambia el asunto. Ahora sí Fusion X. Podría venir a correr. Y acabe. Tendrá que venir a defender a sangre y fuego. Como de lugar. Aparece la lista negra. Aparece el contrato. Aquí para Layet. Nadie. Pierde en contra de Ande. Pero Tasty estaba muy atenta. Para poder abrir espacio. En contra de Monkey Monch. Aparece Lin-Lin. También Tura. Empieza los intercambios. Eviky se quiere sumar. Y logra hacerlo. Dos para tres. Castigo que quiere llegar con Rackinuki. Desde la zona inferior. Intenta abrirse. Buscar el ángulo. Aparece el no mori. También para Tura. Quiere ganar algo de tiempo. Pero empiezan a encerrarlas allí. Poco a poco. Se queda solamente Rackinuki. La sentencia Lin-Lin. Esta vez las compras sí funcionaron. Y acabe marca el primer punto. Chao. Ahí está entonces. La primera de muchas. Esperemos de acabe. Empieza entonces a remontar poquito a poquito. Una ronda que sí se vio mucho más ordenada. Donde tenían un poco más de control desde esta defensa. Pero Fuchsion X que está muy agresivo. Y me encanta. Porque no pierde el tiempo. Se llevan una baja. Y quieren más. Están sedientas de muerte. Por así decirlo. Y eso lo están canalizando bien. Tampoco es como que se desesperen por ello. Esta ronda sí cometieron un poquillo error. Que le termina dando a cabe el espacio suficiente. Pero en general la tónica del partido está buenísimo. Veremos qué sucede ahora. Porque Layet está preparando para cargar esa definitiva una vez más. Que recordemos no le termina de salir bien en la ronda pasada. Pero son cosas que pasan. Contra una Odin. Yo tampoco ganaría. Y sí. Sería allí. Fue bastante complicado para ella. Fue bastante complicado. Ahora. Estamos ya en ronda 6. La buena noticia para Fuchsion X. Es que tiene armamento. Dano que tiene ya el comando anular. Yo que aparece. Tira del gatillo. Se quita uno de los duelistas de encima. Rakinoki que intenta sacar información. Pero se dieron demasiado espacio. Y ahora. Perdón. Era Monch la que intentaba sacar información. Y allí le terminaba castigando Tura. Rakinoki que ya no la cuenta tampoco. Es un 4 para 4. Ola ya está haciendo lo propio también en contra de Lin Lin. Qué molesto es esa composición de... Del doble duelista. Sobre todo porque si no tienes el sentinela. Uff. Frenar esto es demasiado, demasiado complejo. ¿Sabes? Allí en el sector central se le colaron. Pero de gratis. Ay, ay, ay. Así es. Cuidado porque gratis también es la bala que le regala a Yuva. Lo que era su contraparte. Adres también haciendo lo propio. Tres cámaras. Laias. Despierta. Entonces la duelista Tura. Que lo finiquita. Y la quinta para Fuchsion. Madre santa. Este hacen. Está prendidísimo. Ahí lo tenemos. 5-1. Y ahora la economía. Creo que todavía le da a Kabe también para poder defender con algunas armas. No al completo. Eso sí. Aparecerá una Stinger por allí. Vandals y escudos medianos. Y esta ronda que fue demasiado importante. Sobre todo por lo que intentaba hacer aquí Yuva. Que, bueno, lograba sacar esa primer baja. Pero ya después comenzaba a decaer poco a poco. Comenzaba a cometer ciertos errores. La escuadra de Akabe permitía que Fuchsion reclamara ese quinto punto al marcador. Compras completas para Fuchsion X. Dos ultis que pueden ser muy importantes. La Furia del Cazador y el Tumba Divas. Que pueden abrir demasiado espacio. Mientras tanto Layet que aparece. La barrera que puede ser buena. Intenta también llegar aquí con el decrecimiento. En la información todavía no. Aparece la Furia del Cazador. Rakinuki que no la baja también en contra de André. Se viene el Tumba Divas. ¿Dónde está? Por aquí, por allá. ¿Dónde quedó la bolita? Por aquí, por allá. Ahí está. La termina detonando. Pero Lilin responde. La doble baja para Lilin. Qué impreciosa que lo hacía. Pero al final perdía el intercambio. Porque Tasty estaba muy atenta. La Spike que todavía no ha llegado a buen puerto. Intenta dar cara y lograba hacerlo. Tasty con la baja. El sexto punto para Fuchsion X. Que no vino con cuentos. Así es. No perdió el tiempo Fuchsion X. Que ha tenido una evolución tremenda como equipo este año. Recordemos el año pasado que era un buen equipo igual. Pero se mantenía en tabla media. ¿Te acuerdas? Este año como que también partían en tabla media. Pero jornada tras jornada nos regalaban este tipo de jugadas. O cada vez una mejora dentro de su estrategia. O dentro de su roster. Que les terminaba de dar como una confianza súper bonita. Llegan a la final contra Cabe. Justamente pierden la final. Pero llevándose un buen show de por medio. Y ahora están ganándole 6 a 1 a una de las escuelas. En la que no se le ha podido ganar casi nada. Sí. Estaban jugando bastante bien. Tienen que aprovechar esta ventaja que acaban de tener. ¿Sabes? Porque tú lo mencionabas. Es un Cabe que es muy fuerte. Que sabe resolver. Que no por nada. Está siendo el equipo más fuerte del norte. Pero hasta el momento. Está enfrentándose a un Fuchsion X. Que vino a por Tokio. Vamos a ver qué pasa aquí con Tasting. Quiere sacar información. Datitas del sector central. Cuidado con Layet. Que puede ser demasiado importante. Y Lin Lin. Con la paranoia. Que va a ser fundamental. Para no permitir alguna entrada por acá. Cuidado con el asunto. Cuidado con el tema. Layet con el castigo. Ayve que quiso venir a mirar. Pero que se fue con una bala en la cabeza. 5 para 4. Parece la furia del cazador. Que puede ser bastante buena. Comienzan a bailar del otro lado. Andre que encuentra la baja de Layet. Estamos en 4 para 4. Mirá. 4 para 4. Se complica un tantito para ambas. Pierden a Layet. Que está siendo una máquina de matar ahora mismo. Pero también pierden a Ivy. Que es una pieza importante. Dentro de lo que es la escuadra. En su rol de iniciadora. Quedan 3. Tanto Rekinuki se aproxima. Pero Monch le pone una. Recordemos Monch. Quien apenas empieza el partido. Empieza a complicarle el panorama a sus rivales. Pero aún así Tura. Estaba súper atenta. Tura editora. Entonces que no perdona. Y ojo en el 1 para 3. Lin Lin que la tiene ultra difícil. Pero no imposible. Bueno. A ver si lo encuentro o no. A ver si saca este clochardo de kilo. Que tiene que hacerlo acá Lin Lin. La información que ya le viene desde mercado. Sabe que podría tener a alguien allí bastante cerca. Sobre todo porque abajo la estaba esperando. En garage. Ya no. Mientras tanto se mueve. Espera allí con calma. Lin Lin. Que viene. Tano que la sentencia. 7-1. ¿Qué está pasando hoy con los mapas? Oye. Vimos el game en 13-0. Y ahora es un 7-1 de Fusion X. En contra de AKB. Pero. ¿Qué está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo este día tan raro? La verdad es que sí. Está haciendo muy. Pero muy extraño el Mercurio Retrogrado. Yo creo que sí. Meme, meme, meme. Yo quiero saberlo. Soy un ignorante con eso. ¿Cómo funciona lo del Mercurio Retrogrado? Mira, yo tampoco tengo mucha idea la verdad. Yo solo sé de signos. Pero no entiendo mucho del Mercurio Retrogrado. Pero sí que cuando llega. Me has mentido. Pero sí que cuando llega. Es como que revuelve todo. Onda. No es como que todo salga mal. Pero sí hay mucha transformación. Mucho cambio. No sé. Según tu signo. Afecta más o menos. Es como que. Eso es el Mercurio Retrogrado. Ah, sí. Por lo que yo sé. Mi Mercurio Retrogrado es como. En abril. Justamente. Entonces como que. Por ahí se supone que hay. Hay cambios en mi vida. Pero no sé. A qué signos afecta. Este Mercurio Retrogrado. Pero. Están todos con el Mercurio Retrogrado. Ahora mismo. Y por eso. Tire un poquito ahí. La broma. Pero bueno. Tenemos a Imout de Akabe. Que sí. Necesita despertar después de este 7 a 1. Empieza a sonar la canción. Brasil. La 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 la. Qué sé yo. Pero es que hay mucha diferencia. De rondas ahora mismo. Sí. Y en la ronda anterior. Con lo que hacían. Rompían la economía. Y eso no se trata de Mercurio Retrogrado. Es una realidad. Amigos y amigas. Ronda que viene. Que es económica para Akabe. Ante un Fusion X. Que qué está haciendo Fusion hoy. Qué está haciendo Fusion hoy. Por favor. Lo que están jugando las manitas. Está increíble. Dano. Mientras tanto. Que ahora decide esperar un poco. Por si le quieren presionar. El sector de Main D. Mientras que. Se splitean aquí las cosas. Para Fusion X. Se viene el movimiento. Uy. Lyat que lanzaba la lista negra. Pero no encontraba absolutamente a Nidus. Todavía. Todo con calma. Tormenta de Cuchillas en Yu. En una ronda que se juega. Felicidadísima. Ay, ay, ay. Cuidadito con esto Yu. Que tiene la tormenta de Cuchillas. Tremendo. Y usando tu Limp Lab. Que acaba de hacer pasar rutina. Yu por favor. Te lo agradecería mucho. No. Fue muy rápido. Uno, dos. A la cabeza. No hubo chance. David por el costado. También entrando por la zona de árbol. Molesta un poquito con el muro. Se empieza a movilizar con el resto de sus compañeras. Se complica un tantito las cosas para Fusion. Al parecer empieza a agarrar cierta eficacia. A esta pausa táctica, Cantor. De momento sí, eh. De momento sí. Es un 3 para 5. Eso sí. Es una ronda económica. Quedan 30 segundos. Aquí Fusion todavía podría venir a sorprender. Upa. La información que ya tenía. Yu quedaba cara con la torpeta de Cuchillas. Se ve el movimiento. El plantado de la Spike. Intentan también sacar datita. Por si de pronto se quedaba alguien hacia Bothouse. Pero no. No hay nadie, amigas. Plantar a Spike Tasty. 3 para 5. La ronda económica. Para Cabe que no pudo levantar armas. Ya se ve con el movimiento. Ahí estaba también el castigo de Dano. Yu que lograba también la sentencia de muerte. Levanta una Phantom. No. Se la deja a una de sus compañeras. Ahora parece que se viene la internada. Y eso puede complicar cada vez más para Fusion. Pero ahí estaba Tasty también para poder sacar la información. Y no solamente eso. Sino también la baja. Layet que también lo hace. Empieza a jugar en pinza. Layet sacando la segunda en la cuenta personal. Personal anulando por completo. De momento el desplantado de la Spike. De momento la retoma. Quiere tocar la Spike. Quiere abrirse y logra hacerlo. Layet castigando a la colombiana. 3K. Y la octava ronda para Fusion. 8-1 al marcador. ¿Pero qué es esto, Mila? Había partido también esa doble baja de Yu. Y después todo se fue a la B. De verdad. Literal. Todo se fue a la B. O sea, se fueron a B. Plantaron. Pasaron cositas. Pero esta doble baja fue criminal. Sin duda lo más lindo de la ronda. Pero claramente lo que hizo Layet no fue normal. Desposicionó todo. Terminaba de encontrar justamente esta última eliminación. Y la seguridad con la que juega Fusion. De verdad es increíble. Me agrada. Me agrada mucho. Y siento que tanta confianza le está saliendo súper bien. Lanzaro que viene a ser la debilitación. Cuidado con esto porque sabe que está por la derecha. La terminan exterminando con la granada. La borran. Justamente remata con este top. Y ahora a la cacería. De hecho hasta la cortita. No le teme a nada ahora mismo. Dano. Por aquí, por allá. Y de hecho le pega la cabeza. No moría. Te va la definitiva. Tastipu justamente llevándose la vida de Lillín. Recarga por si acaso. Y en el 4-2 la tiene muy difícil. Pero Watt saca los prohibidos. Doble baja para ella. Por la espalda. Llegaba Tura. Se lleva la vida de Andrés. Y ojo. Momento Monch. 1 para 2. Pero no. Tura no se lo permite. 9 a 1 al marcador. No hay nada que hacer. Es un nuevo 1 categórico. Es un resultado que avala por completo todo lo que quiso hacer Fusion X. Y quita todas las dudas que teníamos de una composición atípica. De una composición diferente. Con doble duelista. Sin sentinela. Con ese smoker que es la club al final. Esto nos habla por supuesto por la misma naturaleza de las jugadoras. Y la misma naturaleza de las selecciones. De una composición que desde el ataque le iban a tratar de sacar la mayor rentabilidad posible. Y si nos vamos con esa tesis. La está cumpliendo Fusion X. Son 8 rondas que sacan de ventaja. Ante un AKB que se ha visto apabullado por completo. Ante esta sorpresa que trajo Fusion. Con la selección de agentes que nos mostró para esta primera mitad. Para esta primera partida también. Ojo con esto porque ya se viene la internada. Y nuevamente Fusion X. Quiere buscar el castigo. Al otro lado Lin Lin. Respondían junto a Ivy, Lai y a Titano. Ya no la cuentan. Me encanta el chat con el emote de Yu pelona. Está buenísimo. Está buenísimo. De verdad. Si no cliqueo para ver quién es. No sabía que era Tura. O sea perdón que no era Yu. Cuidadito porque tenemos a Rack inuquillado. Encontrándose en terreno peligroso. Andrés que se mantiene serena en lo que es la zona defensora. Y tuve la madre santa. Con Rack inuquill teniendo una dupla maravillosa. Rack inuquill le pone una Lilin. Por el costado tenemos a Tasty teniendo el encuentro con su homónimo. Andrés que está escondido. ¡Yo Dios santo! ¡La doble baja! Llego entonces Tasty. También a repartir balazo limpio. La cabeza. Dos para uno. Situación de clash nuevamente. Esto ya lo hemos visto antes Cantor. El clochardo que tiene que sacar Tasty. ¿A dónde vas amiga? No tienes el spike. Yo sé que quieres limpiar primero. Pero el problema va a ser el tiempo. Si te lanzas. Es un solo viaje. Es un viaje de ida. Viene a buscar. Quiere sacar la información. Ojo porque ya lo sabe. Encuentra a alguien por allí. Hacia vos. Aparece Tasty. Veinte segundos. Tiene que venir a dar cara. Lo puede hacer Ivy o no. La colombiana que viene ahora a aguantar desde mercado. Catorce segundos. Y sacaba el tiempo. Y Tasty tiene que venir a correr. Ivy la esperaba. Disparo a la cabeza. El segundo punto para Kavi. Y nos vamos a la ronda. Nos va a marcar el cambio de lados. Ay última ronda antes del cambio. Se viene bueno porque recordemos un hace en defensa. Ya lo hemos dicho. Lo dijimos antes en la serie del sur. Pero es que con esta compo que tiene Fusion. ¿Tendrán buena defensa? Esa es mi pregunta. Yo creo que sí. Pero claramente no es algo muy estándar. No es algo muy común. Y por ahí podría llegar a tener una complicación. Pero el ataque se les dio súper bien. Al menos ya cosecharon esa ventaja inicial. Independiente si esto termina 10, 12, 9, 3. Y es un buen resultado. Más contra una Kave. Que ya sabemos el equipo que es. Las personalidades que tiene. Así que bien ahí. Es un buen logro. Hasta el momento. Veremos qué sucede. Porque Ivy está un tantito adelantada. Quiere sacar la info. Pero termina echándose para atrás. De ancla. Se mantiene el Soda. Junto con la Klops. Si no mal veo. Y por el costado también empiezan a hacer lo suyo. Cuidadito porque Yu ya se está rebelando ante el ribón. Y el encuentro lo termina ganando Tasty. De buena forma. Monch que se fue sentadísima. Al menos en esta oportunidad. Le regala otra bala a Yu. Que también decía. A ver si la mato. Ego pick. Pum. Y no termina resultando. Si ahora estamos en 5 para 3. Y eso es suficiente también para que Fusion X pueda de pronto asegurar el 10 a 2. Qué marcador amplio que tiene Fusion X. Qué ventaja la que podrían aprovechar. Rakinoki que hace lo propio. Y la buena noticia es que tiene ya el Tumba Divas. Hoy estaba de terrible como Kobe Bryant lograba marcarlo con la carcasa de pinturas. Rakinoki que venía por todo. Lanzaba el Tumba Divas. Pero ya era un golazo porque Dano marcaba la ronda impecable. Nuevamente para Fusion X. 2 a 10. 2 a 10. Es el día de las sorpresas. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Día sorpresivo para la valoran Game Changers. No sé. Está bonito el resultado. Me gusta. Pero sí llama la atención. O sea, pasó en el medio que pasó en el sur. Con el 13-0. Y ahora esto. ¿Será que le sacan un mapa a KB? Algo que es difícil históricamente. Qué locura. Si es así. Wow. Tasting. Robándose las miradas. Robándose los reflectores. No solamente por el setup de habilidades que podría tener. Y cómo podría ayudar a su equipo. Sino porque tiene demasiado pegue. 3.42 de ACS. KDA de 3.6. La hemos visto. Sacando multifrags. Siendo demasiado importante. Y una ronda que por poco y sacaba ese clutch. Uno contra cuatro. Quedaba en uno contra uno en contra de Ivy. Y yo creo que donde hubiese tenido 30 segundos más. Amiga. Te digo que aquí Tasty la arma. Te digo que Tasty la armaba. Tasty. Jugadora destacada de esta primera mitad. Ahora nos vamos al ataque de ACAVE. La defensa de Fission X. Que ojo. Nuevamente lo decimos. No hay sentinela. No hay sentinela. Y eso podría ser demasiado importante. Para ese cambio de lados. Sí. A esa misma quería llegar antes. O sea. No tener sentinela. Con esta compota tan exótica. La pueden sufrir un tanto. Pero depende. O sea. Si ya nos están dando estas sorpresas. ¿Por qué no? Una defensa también un tanto movidita y agresiva. Con estos personajes que tienen. Recordemos en Laiso. Me encanta porque. O Iso. Ya no sé cómo le dicen realmente. Pero. Es como un tanque ¿no? Con lo que viene a ser. La E. Justamente el escudo. Y todo el tema. Te da mucha seguridad. A la hora de piquear. Imagínate en defensa. Ser una agresiva. Con estabilidad. Súmale tal vez una micro jugada. Con la club. Puede ser. Con el debuff. Entonces. Hay maneras creo yo. De solventar una defensa. Tal vez no de manera tradicional. Que es quedándote un poquito más atrás. Yo creo que se la van a jugar un tanto al adelantar. Bueno. Veremos qué pasa amiga mía. ¿Tú qué dices? ¿Quieres jugar el juego de los marcadores o no? Obvio. A ver. Te escucho. Te escucho atentamente. Está difícil. Yo creo que va a ser un 13.6. Para Fusion. 13.6 para Fusion. Banco. 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 Me quedo con eso. Chat. Chat. Rápido. Antes de que acabe esta ronda. Rápido. Ya. 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 Dejen lo que están haciendo. Por favor. Escriban su marcador ya en el chat. Escriban su marcador de una vez en el chat. Yo digo que va a ser un 13.8. Va a ganar Fusion pero va a sufrir. Va a sufrir. Ya. Sí. Me quedo con eso. Me quedo con eso. Veremos qué sucede porque ya parte entonces este cambio de helados con la ronda de pistolas. Tastilla te lo digo. Va a adelantar. Se la quiere jugar. Medio que huele que hay presencia en menos. Pero en realidad no hay nadie. Solo tiene al robot y al soviético cerca de ellas. Mientras tanto en medio no pasa nada. Por ahí hay un humo y todo. Una rotación que medio se está dando también para Fusion. Y la infiltración de Yu podría ser importante. Pero la están viendo desde dos ángulos. Por mercado y por la zona defensora. Están un tanto dubitativos. Pero se están haciendo de esperar para pasar a la. A ver. Porque allí van jugando cortito. Tasty que escucha muchas cosas a su alrededor. Cuidado porque ya se viene la posible internada a manos de Akabe. Que sabe que tiene que sacar esta ronda y comenzar a construir el comeback. Tasty completamente en modo Berserker. Tasty Light que también lo hace. Tres para dos. Se comienza a apagar poco a poco el ataque. Todavía podrían lograr sacar la ronda. Sí, pero tienen que trabajar extra. Tienen que venir a cubrir los posibles espacios donde se encuentran los rivales. Sabe que están corriendo. Light que quiere cortar la puerta. Rakinuki que aparece en la carcasa de pinturas para poder sacar a Lin-Lin. No hay nada que hacer, amiga mía. Esto es uno once a dos. Retoma efectiva para Fusion X. Ante una Akabe que no pudo reaccionar. Tremendo. Y es que ocuparon los recursos que tenían de manera perfecta. La carcasa pintora en eléctrico. La apertura, la información. Súper bien. La verdad es que no tengo reparos. Aún así, Akabe me gustó eso de que se hicieran de esperar. Como que no sacaron... No dieron información así a lo loco. Se tomaron su tiempo para ejecutar. Logran hacer todo este proceso. Pero ya el hecho de que pegara a Fusion y que se empezaran a aglomerar. Las terminaban de encerrar, básicamente. Veremos qué pasa ahora. Qué fuerza en armamento. Vemos por ahí... Ojo. Stingers para acá. O sea, dice... Es el todo o nada. O la perdemos acá o la remontamos. Sí. Total. No hay más chances, ¿eh? No hay más chances. No es como que haya mucha opción tampoco. Es el Doer Die, amigas y amigos. Gente que... Está aquí haciendo el aguante a los equipos. Están viendo un partidazo de Fusion X. Hay que decirlo. Un partidazo el que está jugando a Fusion X. No es fácil ganarle a Cabe. No es fácil sacar a Nantes a Cabe. Todavía no ha terminado esto. Pero como pinta. Podría terminar esto muy pronto. Se viene la internada. El problema es que Monge ya no existe. Cuidado con el castigo. ¿Qué hace Rakinuk? ¿Cómo baila? Esta tripa está loca. No más. No más. ¿Pero qué es esto, Mila? ¿Qué acaba de pasar? Estaba completamente ciega. AD, AD. Apenas vio algo. Disparó. Se llevó una doble. Y adiós. Se acabó la ronda. Dios santo. Qué tremendo partido, loco. Qué tremendo. La verdad, no tengo palabras. Me está encantando. Me está encantando. Me encantan los resultados inesperados. Pero lo de Rakinuki acá fue God. Y el coma se sumaba a Tora también para hacerle la segunda. Fue espectacular. Se la jugaba mucho con esta compra KB. Y por lo mismo ahora no van a tener mucha plata. Tienen unas boldos por ahí. Pero es muy arriesgado. Muy risky. Y saben que están al límite. En todo o nada. Desde ahora. Porque están en punto de mapa las chicas de Fusion. Qué locura de ronda, eh, amiga. Qué maldita locura de ronda. Dios santo. Bueno. A ver cómo lo manejan en ese instante. Estaba el Lyatt para poder sacar la baja. Después de que Tasty caía. Buen Refrag. Cuidado con Tora que puede venir por la espalda. Lyatt que nuevamente viene con la sorpresa. Se cae. Acabe de a poquitos. Quieren cerrar la pinza. Quieren cerrar el pacto. Quieren firmarlo de una vez. Pero el resultado parece que es esquiva. No, mentiras. Ahora termina Yu castigadísima. Once de vida para ella. No hay nada que hacer. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Mila, por Dios. Acabe cierra el mapa con un 3 a 2. Y no permitió. Eh, perdón. Fusion con un 3 a 2. Y no permitió que Acabe reaccionara en ningún momento. Lo de Fusion es una maldita locura, eh. Me encantó. Partida 10 de 10. Un Acabe que estuvo ausente en este mapa de Asen. Que no tuvo oportunidad. Fusion que las terminaba de asfixiar. En lo que era su mapa selección. Y creo que nadie... No, una persona platinó la predicción en el chat. Un 3 a 2. Así que tremendo. Me agrada mucho lo que acabamos de ver. Sin duda alguna, por ahí podríamos tener sorpresitas en el mapa de Asen. Yo no entendí. No entendí mentiras. Sí, creo que todo lo tuvimos claro, ¿no? O sea, la composición. Con ese doble duelista. Desde el ataque. Uf, un Acabe que no pudo defenderse. Que no pudo tampoco ponerle ese freno. Y un Fusion X que... Qué locura. En serio. Qué locura lo que jugaron. Cómo le sacaron ventaja al ISO. Cómo le sacaron ventaja a la Raze. Es una composición rara de llevar en este Asen. Pero, a ver, si funciona. Pues la van a sacar, sí o sí. La van a sacar, sí o sí. Así que bueno. Big NT para la escuadra de Acabe. Y la verdad, un gran juego para este Fusion X. Nos vamos preparando para el Sunset. Pero antes de eso, cortita pausa. Nos vamos con la mesa de análisis. Y nos preparamos para el segundo mapa de esta serie.